Mi nombre es Gladys Auce, trabajo en la usina láctea El Puente hace cinco años. Tengo dos hijas, soy madre soltera. Hola, mi nombre es Cintia Cabrera, trabajo acá en Carrefour, soy empleada polivalente. Tienes que estar en caja, limpieza, reposición, atención al público, si necesitan algo del salón. En general todo, o sea, hacemos todo. Trabajamos ocho horas, doble turno, rotativo. Ahora me tocó la tarde, la semana que viene a la mañana y así, sucesivamente. Primero tenemos la complicación del transporte público, que nos limita un montón, porque tardamos un montón en llegar a nuestros lugares de trabajo. Se nos saca el premio por llegar tarde. Vivo en Claypole, cuando vengo en tren, tomo el colectivo hasta las estaciones de Bursaco o Claypole. De ahí tomo el tren, bajo en Constitución, tomo el subte, hago combinación hasta llegar acá. Así que, nada, o si no, dos colectivos y son tres horas. Eso es lo que nos hace enojar, porque primero no nos reconocen como esenciales, si no tendríamos la vacuna. Segundo, las paritarias fueron un desastre, para nosotros fue para atrás. Y tercero, no nos reconocen porque somos como un número. O sea, no estamos siendo reconocidos como personas que trabajamos para esto desde el día uno. O sea, y esto es una falta de respeto lo que nos están haciendo. Salir de noche nosotras, con mi jefa, salimos muy tarde. Es inseguro la hora. No hay nadie en la calle. Los horarios que nos extendieron ahora no nos sirven para nosotros como personas, porque nos puede pasar cualquier cosa y quién nos va a reconocer. Ya me robaron dos veces. Ahora, ¿cuántas veces? Ahora hay que esperar. Entonces, si pueden achicar hasta que pase la pandemia, de nuevo el horario está volviendo genial. Nos íbamos a las siete. Y eso a mí me venía bárbaro. Llegaba tranquila a mi casa, como a las doce. Tuvimos contagios masivos en este local, toda la línea de cajas. Cuatro compañeras en un principio y compañeros. Y no se quería aislar a una compañera porque ellos consideraban que no era contacto estrecho. Cuando compartió más de ocho horas toda la jornada laboral. Así que la medida que tomé fue avisarle a los clientes lo que pasaba en el local. Tuvieron que venir recursos humanos para negociar, digamos, conmigo. Y mandarla a hisopar a la compañera y dio positivo. Así que tuvimos en este momento siete casos confirmados en total en el local. Acá un compañero se contagió. Yo ya tuve el año pasado. Primero me aislé por mí, por mi hermana. Nadie más había caído. Después mi hija, mi papá, estuvo al borde de irse. Estuvo en terapia intensiva mucho tiempo y después se recuperó. Así que ahora está con nosotros. Un compañero falleció el papá. Y habíamos quedado dos frente al local. Así que no recibimos ninguna ayuda. La primera demanda serían las vacunas contra el COVID. Ya que estamos en primera línea, digamos, estamos todo el tiempo expuestos. El sindicato formal, el sindicato de empleados de comercio, quedó totalmente fuera de discusión, digamos. No le importa lo que le pase a los trabajadores y a las trabajadoras. Yo como representante del sindicato joven, tuve que tomar medidas como para que nos den respuesta. El sindicato de empleados de comercio no estuvo presente. Ellos cerraron las puertas directamente. Los directivos tienen sus vacunas, todo perfecto, pero a nosotros nos dejaron a la deriva. El sindicato que cerró sus puertas, los sindicatos formales, sin darle respuesta a los trabajadores. Y para lo único que se juntaron fue para hacer un acuerdo a la baja de los sueldos de los trabajadores, la CGT y la UIA. Sí, mirá, nosotros con el sueldo que tenemos no llegamos ni a mitad de mes, digamos. Estamos todo el tiempo fijándonos cómo hacer para buscar precios y poder llegar a fin de mes y vivir. Porque no podemos darnos los gustos para, no sé, salir y comer algo. Estamos mal, muy mal. Estamos demandando, pidiendo, reclamando sobre el tema de la paritaria, que se reabran. También sobre el tema de los bonos, que es por ser personal de riesgo. Y que no nos están reconociendo. Antes nos habían dado al principio de la pandemia, pero después ya dejaron de dar. Ojalá que reconozcan también a las personas que están trabajando por agencia. Que ojalá lo efectivicen. Porque hay personas que están más de tres meses, a veces por año, uno o dos años o más. No sé, claro, nos toman por consultora, son por tres meses y después te efectivizan o no. Pero están haciendo eso, de que no los efectivizan. Yo, por ejemplo, soy delegada de género y disidencias de acá de Cava. Y las problemáticas que tenemos es la violencia de género laboral, que todo el tiempo se está agravando, digamos. Y se puede visibilizar más sobre la violencia y el acoso laboral. Ya de por sí yo lo padecí, o sea, lo denunciamos todo, pero no llegó a más que una denuncia telefónica. Y no llevamos a cabo judicialmente nada, pero lo echaron por otro motivo, era mi ex jefe. Primero, no nos respetan, como te dije, las licencias. Si tenemos que llevar a nuestras hijas, hijos al médico, nos descuentan todo. También estamos con el tema de la campaña menstrual, para que tengamos toallitas. Todo lo que sea producto de higiene femenina, nos dieron acá en este local, por ejemplo, pero no nos quieren dar un botiquín. Es como que te dan un poquito, pero te siguen como marcando la línea, como que hasta ahí van a llegar. Escuché varios casos con otras personas, con este mismo hombre, y bueno, al final cerró todas las ideas, se ve la empresa y lo echaron por esa causa. El año pasado pusieron un 0800 sobre maltrato, acoso, todo sobre el tipo de esa temática, para poder acompañar a la persona. Pero yo llamé y la persona necesitaba más orientación que yo, entonces más o menos la orienté lo que yo me pasó. Y a una chica también le pasó lo mismo, por eso me hicieron caso. Y yo ya había pedido que por favor que me escucharan, porque se podía volver a repetir. Y bueno, pasó. Sí, violencias todo el tiempo, económicas también. Al ser delegada del sindicato no formal, del sindicato joven, cuando voy a hacer una actividad gremial, se me hacen descuentos. Pierdo todos los meses el premio. Tengo que llevar a mi hija al colegio, que ahora hay una DNU que me avala, que puedo llevarla y después venir a trabajar. Ellos iguales o no lo reconocen, te ponen las llegadas tardes. Y así con todo, con todo tratan de limitarme, digamos, y de ejercer violencia. No tengan miedo, que se acerquen, que hablen, que no se callen, porque esto lo puede parecer tanto un hombre como una mujer en la violencia. Y bueno, meterme en esta temática es valioso para que no vuelva a pasar a nadie, porque nadie tiene por qué sufrir o padecer violencia. O acoso, o acoso, o acoso. Yo en el 2017 sufrí acoso sexual por parte de un gerente en la sucursal Pasco. Bueno, en un primer momento no quise decir nada por miedo a perder en mi trabajo. El gerente siguió avanzando, entonces ahí tomé la decisión de hacer la denuncia. Hice la denuncia penal, hablé con Recursos Humanos, Recursos Humanos en todo momento minimizó la situación. Hice la denuncia en la AOABL, que es del Ministerio de Trabajo, que es la Oficina de Asesoramiento contra la Violencia Laboral, los cuales citaron a la empresa por esta situación que yo había vivido. Lo que se decidió, digamos, es que pasarme a otra sucursal, dejando, digamos, con total impunidad al gerente en su mismo puesto, mismo lugar. Y yo como víctima me tuve que ir a otro local. Y no cesaron ahí las violencias, porque cuando vine no dejaban que los compañeros y las compañeras hablen conmigo. No me dejaban levantarme de la caja, ni para ir al baño. Me mandaban a hacer miles de tareas estando en la caja, que ponga carteles, que reponga, que cuando venía un cliente, nosotros tenemos un primer piso donde está la oficina, desde ahí la gerenta, Claudia Acosta, me gritaba desde ese lugar de que vaya a cobrar cuando había un cliente, cuando estaba realizando otra tarea. Cuando estaba en el baño, me golpeaba la puerta para que salga. Luego me dejaba en una parte que le llamamos el patio nosotros, que es entre la cámara de frío y la quesería y fiambrería. Entonces me dejaban ahí sola, cortando fiambre o haciendo otra tarea. Y cuando un compañero me hablaba, porque teníamos una especie de ventana, ponían canastos para que la persona no me hable. A raíz también de todo esto que sufrí, en el 2019 fui despedida y fui reincorporada por la justicia. Viví situaciones muy complejas, que todas las denuncié, pero bueno, la empresa nunca hace nada con estos temas. Hoy en día hay un gerente que me ignora, le habla mal a los compañeros sobre mí, genera todo un clima hostil para trabajar. Así que, bueno, ya también está denunciado. Vamos a ver qué medidas toma la empresa hasta ante esta situación. No nos reconocen como esenciales, si no tendríamos la vacuna. Tuvimos contagios masivos en este local, toda la línea de cajas. Que no se callen, porque esto lo puede pasear tanto un hombre como una mujer en la violencia. O sea, no hay que normalizarlo.